Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En el video de hoy van a ver dos partidas que me saque anoche en un directo que hice en StreamCraft En la primera van a ver como caen como 20 mil personas en Bima, Sakti Y es cuando yo sospecho que cayeron suscriptores porque no era normal eso Y me hago como 10 kills en 4 minutos, una cosa loca Y la segunda es más calmada porque caigo en Bima, Sakti y no hay nadie Y ahí es cuando digo que mis subs cayeron en la anterior pero en esta no pudieron Quiero que vean las dos, las dos están resumidas, cortadas para que no quede tan largo y quedaron muy bien Pero bueno, si este video llega a 150 mil likes, bien rápido pero rapidísimo Más tarde subiré otro para que sea como ayer, dos videos en un día Y obviamente tienes que suscribirte porque si no voy a llorar esta noche Es mentira, no voy a llorar pero si quieres suscríbete crack y así somos más cada día Ahora sí pónganse bien cómodos y disfruten de las partidas que como siempre les digo, les van a encantar Me lanzo aquí, en Bima, Sakti es para caer en solo Pero como ando solo con 3 cuadras, luteo yo solito sin que mis compas agarren nada porque ando solo, solitario Y listo Pero desde cuando? Si en Bima, Sakti nunca cae nadie, chamo Creo que está emparejando con subs, esto es muy raro En Bima, Sakti no cae nadie, ustedes están claros que no cae nadie En los videos nunca cae alguien, chamo Me van a matar y me van a bailar Me van a matar y me van a bailar Me van a bailar y me van a matar Me van a matar Bien Tengo gente atrás, eh Varios atrás tengo Ok, pendiente pero caliente Bueno, pero que es eso Debo gastar mil balas para darle Y tu que amigo Tu que Tu que Tu que y por que Y otro aquí Ya vienen como locos ya Bien A ver Creo que Debo matarte Y Lootearte aquí Así Pero me hacen falta balas Ya Ya mismo Como balas de SMG Uf, lo estoy haciendo bien Con el Con el trajecito azulito Estoy reventando Culitos Ahora Si no consigo balas de SMG Estoy frito porque Aquí hay creo Bien Aquí arriba hay algo No Ok, me dieron la kill De ese crack Y no sé si él cargaba SMG O SMG Pero aquí hay más balas Bien, perfecto Mira, mira Hay uno ahí Bien Yo sabía Chamo, si me quedo quieto Me dispara otro Bien Me llevo por aquí abajo Porque por aquí abajo Vi a otro en la garita ¿No? Me hago el loco Me hago el loco Me hago el loco Bien Bien Pendiente No sé qué quieren de mí Pero Eso es imposible Que todos vengan Es imposible Chamo Obviamente Están viendo el directo Y Rubio Chamo Tremenda partida Que me estaba sacando Y me la arruinan Me la arruinan Chamo Ok, vienen como dos Pero me Ven, ven lo que les digo Por eso es que me sorprendió La otra Que venían como 20 Por eso me sorprendió Porque aquí vienen Dos O uno O ninguno Dame un M4 Sí Un M4 Sería épico O un Scar Un cargador Eso es chido O qué Queda aquí A ver Astil nivel 1 Pensé que era Astil nivel 1 Y un Bipode Pero no No puede ser tan bello Esto Si me das un Bipode Sería La vida M4 Ya no quiero Bipodes Ahora me ures Es la mira por 4 Un Bipode Chamo Pues sí Pues sí Chavales Me regreso a por ti Vamos Y recuerden Que había uno Que estaba por aquí Uno arriba Y otro abajo No, son tres Está peligroso Si puedo tumbar A uno Bien ¿Cómo? Falta uno Último No sé qué se hizo Pensé que estaba aquí Pensé que estaba Con los otros dos Que tumbé ¿Está aquí arriba? No te creo No, no está aquí arriba ¿Dónde anda? Yo sentí que tres Se metieron Hay un tipo arriba Uf, no No tengo mira Chamo Me dieron la kill De este ¿Tienes mira tú? ¿Qué va a tener Mira ese hombre? Que lo que puedo hacer Es dar un revolver Pezazo Ya que no tengo Mira Ok Ok, sin duda Estos son Unos cracks Que quieren Masacrarme Pero Por alguna razón Yo no les hice nada Pero Ahí estuve Ahí estuve fino Ahí estuve muy fino Muy Muy pero que muy Pero que muy Pero que muy Pero que muy fino Ok Se vinieron a por mí Como unos locos Chamo Y creo que no pensaron Bien las cosas Creo que tenían que Planear mejor La jugada Porque se vinieron Como unos locos Pendiente Y queda otro Que no sé Donde estará Pero Pero que igual Me da Me da miedo Mira por dos Ok Me hacen falta Curas Ya que tengo Muchas balas Y mucho todo Pero curas No tengo Y es importante Pero aquí Tardo mucho Looteando Porque soy imbécil Aquí hay una cura Aquí hay otra cura Aquí no hay Y aquí tampoco Ok Me llevo balas Que es importante Y vámonos de aquí Vámonos de aquí Y a ver Que podemos hacer Porque empezamos Muy bien Al principio Nos toparon Me topé con una escuadra Medio medio Y esta segunda Si era más pro Porque vieron Como me reventaron Nada más Nada más me asomé Pero no sé Que les pasó Como que dijeron Bueno es uno solo No me di cuenta Que estaban luteando Y uno hizo el papel De la cobertura Mientras tú luteas Yo le apunto Para que no se asome Pero lo bueno Y preciso es que Bueno Si te dan un segundo Pierden ellos Porque cuando el segundo Le das en la cabeza El compañero puede Que te quite vida a ti Porque te estaba apuntando Pero no te mata Y si no te mata Tú tumbas a su compañero Después tumbas al otro Y el tipo se desespera Y bueno Pudimos salir con vida de ahí Pero recuerden Que queda uno De la escuadra Uno Y uno de la escuadra Dos Porque terminé matando A seis Y no a ocho Es decir Que hay dos por ahí Que están sueltos Sin escuadra O que ya murieron No lo sé Puedo salir en el video Crack Pero esto es un directo No sé Tal vez ¿Cómo te llamas? Warsep 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 Está bien Si gano esta partida Tú sales en el video Te lo prometo Si la gano Porque está chida Está muy buena Matando a esos seis Que maté Está épica Y esa mina No me di cuenta Que hay una mina ahí ¿Verdad? Se ve muy creíble Aunque me hace falta Un mejor chaleco Tengo chaleco nivel 2 Y Eso es peligroso Ustedes saben que sí Pendiente que aquí hay gente Ok No sé qué te hice Pero me tiene rabia Iba a reventar mi pared Y todo Pero qué te Qué te ocurre amigo Qué te ocurre Será que me dispara O algo ¿Me disparas o algo? ¿Qué hizo? ¿Lanzas una? ¿Lanzas una? ¿Lanzas papás? ¿Se fue? Ahí viene otro No sé cuántos sean Pero Está peligroso Muy peligroso Ahí viene la zona Ellos saben que estoy aquí metido Deberían saber que estoy aquí metido Lo que pasa es que no sé cuántos son Creo que son dos Creo No sé Y creo que siguen ahí Creo No sé Pendiente Ahí sigue Era uno solo Ah ok Está bien amigo Me habías asustado la verdad Después que me reventaste Todito Te soy sincero Me asusté Mira que yo Yo sí Yo me asusto muy rápido Pero Nah guará Te pasaste Casi me da algo en el corazón A ver Me llevo las curas Ahí está Y nada Me pongo la mira por cuatro El silenciador Botamos esto y esto Y me regreso A por las balas de SMG Y vamos Y vamos para zona Ahí está Vamos en dirección Hacia la zona Y lo hicimos Muy bien Tuvimos mucha suerte Porque ese crack Me dejó a un tiro Pero pudimos Ganarla O sea El combate Porque La guerra sigue aquí activa Ganamos la batalla Pero no la guerra Nos metimos como unos locos Ahí Oportunistas Casi me robo una kill Pero no pude Y me llevé dos kills Tengo silenciador Tengo la fama súper chetada Tengo la MP40 chetada No puedo cometer errores Echale con nivel Brutal Nivel cuatro Al cien por cien Me voy a ir por aquí Primero Porque como no hay gente En el radar A lo mejor La gente está bajando Y me va a llevar La ligera Mira, mira Bien Cuando el preciso Mira, papu Cuando el preciso Mira Está su compañero ahí Puso su pared De glow Su compañero Se va al cielo Ok Parece que no Perdona Le di fuerte Tiene que avanzar Ah, que queda otro Y ese otro Ese andorbe Vamos Vamos Chamo Qué buena Qué buena Vieron mi instinto Dije Bueno El radar Me marca Que aquí no hay gente Yo me voy a asomar Porque puede que estén bajando Y qué estaban haciendo Estaban bajando Chamo Qué Qué le pasa a mi mente Qué le pasa a mi mente En la merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I'm merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child Há Kyu